hola bienvenidos a estilo music aquí en y requintos con ustedes para enseñarles el requinto de la águila blanca que subí en un anterior vídeo y les dije que comentaran los que quisieran aprendersela en menos de 10 minutos así que eso vamos a hacer en menos de 10 minutos tú te la vas a aprender así que comencemos este requinto está dividido en tres partes está en el tono de do y la primera parte comienza aquí que sería en el traste 3 y 5 ahí vamos a resbalar al traste 5 y 6 así estando aquí vamos a tocar cinco veces 1 2 3 4 5 de esta forma entonces va a ser así ok y luego nos vamos a mover hacia el traste 1 y 3 y hacia el traste 3 y 5 y todo completo sería así ok aquí si ven que resbalo no es como un resbalo o sea en la tablatura no aparece como un resbalo simplemente es el el truquito que yo le meto que es como un resbalo para que se escuche diferente para que agarre otro otro sonidito entonces no no es como un resbalo como tal sino que yo le meto ese estilito para que se escuche con más punch terminamos allí en el traste 3 y 5 y nos pasamos ahora al traste 2 perdón al traste 1 2 veces y aquí hacemos un hammer y bajamos a la primera cuerda la primera cuerda el primer traste y tercer traste en la segunda y tocamos cinco veces y luego nos movemos hacia el traste 3 y 5 3 veces y luego regresamos al 1 y 3 y 1 y 0 sería de esta forma todo completo un poco más lento así una vez más lento y esto que acabo de tocar lo vamos a repetir dos veces así en seguiditos ok les enseño como todo completo y cámara rápida sería así se repite facilísimo pasamos a la parte 2 que si lo logras hacer ya estarías pasando de principiante a intermedio aquí si lo logras aprender vas a estar perro ya entonces lo que sigue es aquí en el traste 1 y 0 y sería así 5 veces y lo que vamos a hacer es 3 de la segunda cuerda 1 de la segunda cuerda y luego tocamos y hum run en el 3 entonces sería así ok ok muy facilito de nuevo tocamos cinco veces 1 2 3 4 5 traste 3 traste 3 traste 1 hum run y regresamos aquí luego ya vamos a pasar aquí en la parte que les digo que es lo si lo hacen es para intermedios ya que sería de esta forma sería 3 2 1 0 otra vez 3 2 1 0 y eso se repite dos veces subimos a la tercera cuerda y es lo mismo 3 2 1 0 entonces todo junto sería así subimos a la cuarta cuerda y hacemos lo mismo 3 2 1 0 y por último en la quinta cuerda traste 3 aquí entonces todo junto sería así y para esto lo que vamos a hacer es alternar la púa que es de las técnicas más dificilillas que hay fíjense en esta mano la mano derecha y como yo empiezo la forma más fácil de hacerlo es empezando con la púa hacia arriba ok practiquenlo así en una cuerda practiquenlo así y luego ya cuando puedan hacerlo ya se pasan a esto y rápido sería así entonces ya cuando lo puedas hacer eso lo vamos a repetir dos veces los de aquí ah se me olvidó decirles que aquí al inicio hay que hacer como este eso le da un toquecito pero eso no aparece en la tablatura porque si lo quieres hacer pues se escucha mejor y si no pues no eso y luego esto otra vez esto lo repito dos veces de esta manera y luego aquí ya acabando estas dos partes repetimos lo del inicio dos veces igual entonces se repite la primera parte dos veces luego la segunda parte dos veces luego la primera parte dos veces y acabaríamos con el adornito que sería de esta forma nos posicionaremos aquí en el traste cinco de la cuerda cuatro tres y dos con el dedo uno y hacemos esto ok y luego pasaríamos a lo que sería darle así y en la cuarta cuerda daremos en el traste cinco perdón siete luego cinco siete cinco ok y luego en la quinta cuerda traste siete y tres sería así entonces de nuevo lento rasgueamos luego traste siete con este cinco siete cinco la quinta cuerda siete tres y a ustedes aquí le pueden meter lo que quieran entonces pues ya está el tutorial así de facilito rápido así que pues nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!